Como parte del proceso político de cara a las elecciones nacionales del 26 de marzo, los candidatos a diputados por el municipio Yara intercambiaron con el pueblo y trabajadores de diferentes sectores. Con los presidentes de las bases productivas se apreció la fortaleza del territorio, considerado el segundo polo productivo más importante del país. Aparejado a ello en unidades empresariales de base de gastronomía, se consideró elevar el nivel de autogestión en la prestación de los servicios y fortalecer el vínculo con los proveedores. El objetivo de nosotros como diputados es poder ser, como decía Maricela, poder transmitir las fortalezas del municipio, canalizar las necesidades, las debilidades también para contribuir desde nuestro rol de diputado con el definitivo desarrollo del territorio. Durante el recorrido, los candidatos conocieron los destinos de la finca La Esperanza, de la CCS Camilo Cienfuegos, en la cual se cultivan más de 5 toneladas de tabaco para la firma Moya, así como se rotan cultivos varios en el aprovechamiento óptimo de la tierra. En otros espacios comunitarios, los candidatos dialogaron con estudiantes de las enseñanzas media y técnica profesional sobre el papel esencial de los representantes populares en el Parlamento Nacional. Es bueno que ellos se lleven esa impresión a quien tengan que comunicarle porque ellos no nos van a dar nada. Ellos simplemente vienen a visitarnos. Para nosotros es un estímulo, es un orgullo que hayan venido porque creo que es primera vez que yo veo un diputado. Creo que es primera vez, lo veo por la televisión, pero personalmente no. Yo estaba loca por saber quién era ellos y mira, ya la tengo aquí presente. Tenemos el compromiso y el gran reto porque es una gran responsabilidad también ser diputado. Entraña una gran responsabilidad porque, bueno, independientemente de que somos personas humildes, también es la persona esa que todo el mundo está mirando. Ahí va la diputada, ahí va a ver, siempre nos identifican de esa manera, pero sin nunca perder siempre la esencia. Pobladores de varias circuncriciones del Consejo Popular Bequita expusieron la importancia del voto unido como esencia de la continuidad de la revolución. Sí puede estar seguro que los dos colegios electorales de esta circuncrición están listos con todo lo que se necesita y el barrio también. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.